hola hola como les va mis bellas cuponeras y las que no son cuponeras bien aquí les vengo a compartir las metidas de pata de gloria les voy a compartir las ofertas que pude aprovechar el día de ayer tal vez ustedes tengan los cupones que yo tengo tal vez no pero recuerden que siempre compran dependiendo de los cupones que ustedes reciben y de los productos que les queden a buen precio mi primera transacción es en los productos de l'oreal las máscaras del serum esas yo recibí los cupones de compra dos y recibes una gratis yo compré tres ahí está mi recibo a 15.79 cada una se me descontó el cupón 13.79 para cada una ahí yo rolé solamente 5 dólares y un cupón printable dos cupones printables de 2 dólares porque el cupón de 10 en 30 en productos de l'oreal no se aplicaba y yo le dije a mi cajera bueno así déjalo no importa ahí mi compra al final me quedó por 11 dólares prácticamente 12 dólares 5 y 7 fueron 12 dólares me regresaron los 7 dólares lo que me hizo la compra por 5 dólares pero ahí estoy gastando más de 45 dólares lo que va a hacer que me regresen 3 dólares el club de la belleza eso no hay problema vean con casi 50 dólares en esos tres productos me quedaron a 1.97 por las 3.65 centavos después de que me regresen los 3 dólares el club de la belleza no está mal esa fue mi primera compra mi segunda compra la hice en el shampoo compré dos que dan shoulder dos dervalescent está que cuando gastamos los 20 te dan 5 termina agarrar los 23 a mí que está comprador recibe dos dólares agarre el l'oreal también compra 2 en l'oreal les gasta 8 y te dan un y si de 4 dólares me compré 2 a 4 99 cada uno yo tenía dos cupones de 4 en 18 en champú y de 4 en 25 su agregue sb o 5 para cabalas los 45 dólares en champú para que me aplicaran los dos cupones entonces aquí está mi matemática vean fueron 43 dólares y 67 centavos se me aplicaron sin problema los dos cupones 3 dólares y un cupón de 3 dólares para hacer el shoulder uno de dos para los valesens que ya se venció todavía pasa en tienda los de la aplicación también se me aplicaron de dos cupones printables para el l'oreal de dos dólares y di un cupón de cuatro dólares para el tresame eso fueron ocho dólares ahí yo no le 13 dólares me tocó apagar 467 está todo lo que hizo me compra al final por 20 dólares de esos 20 dólares me regresaron 5 por los productos el sol 4 por los l'oreal 2 dólares por el tresame en esta compra me regresaron y 5 11 dólares lo que hizo los champús por 9 dólares 9 dólares los nueve productos adorar cada uno pero también calificó para que me regresaron 3 dólares el club de la belleza y al final me quedaron por 6 dólares los nueve productos pero la cosa se pone bueno porque le estoy metiendo cosas para el club de la belleza después la otra oferta que hice fue en los productos del garnier yo tenía yo dos cupones de 40% off en un cuidado del garnier yo compré ese 0 por 21 49 que por cierto está muy caro online está a 17 dólares y la cremita esa por 9.79 en esos dos productos me dio un total de 31 dólares y 28 centavos para eso di el cupón de 5 a 25 en facial dos cupones de 5 dólares para el garnier de la cajita un cupón de 2 dólares dos cupones de 40 por ciento que uno me descontó 572 y el otro 343 en esta transacción no pague con nada de extra bucks acuérdense que cuando ocupamos cupones de porcentaje no podemos meter extra bucks porque si no se reduce ahí me tocó a pagar cinco dólares y 49 centavos con todo impuesto me regresaron cinco dólares haciendo la compra por 49 centavos pero calificó también para el club de la belleza sobre esa compra al final me quedó totalmente gratis y con dos dólares y 50 centavos de ganancia que se lo sumó a la compra del champú ya había pagado seis dólares solo quito otros dos dólares al final esos champús me quedaron por cuatro dólares y 50 centavos también hice la otra de los productos del cover world maybelline y revlo ahí está también la cajita del depend está 5 99 cuando compramos una nos dan dos dólares en extra bucks lo que nos queda por 59 centavos 99 centavos perdón ahí compré el maybelline una máscara un labial compré el cover con unos lapicitos un corrector y compré los productos de revlo un delineador y un labial para los labios en esos seis productos siete productos perdón me dio un total de 46 dólares y 23 centavos para esto ocupe el cupón de 7 dólares de descuento en 35 también ocupa el cupón de cuatro dólares entre los tres dólares en maybelline así fue donde la porca está hecho un trago y cupón de tres dólares para la de pen tres dólares para un cover girl 2 dólares para un producto de maybelline 3 dólares para un rey blog 2 dólares para un producto del rey blog después de cupones me tocó a pagar de mi bolsa 19 dólares yo role 14 dólares en extra bucks y 5 pagué cash fueron 19 dólares de esos 19 dólares me regresaron 6 dólares por el club de la belleza 6 dólares por cover girl 5 por el maybelline 5 por el rey blog y 2 por las 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 de pan haciendo 10 16 y 18 dólares y yo pagué 19 la compra me quedó por un dólar pero califico también para el club de club de la belleza al final del día todos esos productos me quedaron totalmente gratis y con una ganancia de 2 dólares pero acuérdense aquí está toda mi ganancia ver entre todo lo que yo gasté me da un total de 168 dólares ahí califico para 15 dólares en extra bucks eso es muy muy bueno mucho 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 gusto bueno eso ya se los presenté esto ya acá vamos a ver donde la puerca torció el rabo aquí les voy a presentar esta de acá déjenme ver este porque este recibo creo que voy a hacerlo no ok ahí me compré las dos productos del pois acuérdense que están a 5 99 me compré tres panty liner que estaban en liquidación compré la crema del garnier de 21 49 agarre los guaypes por 6 49 agarre las dos cremas de burserín una por 11 49 la otra por 9 29 también agarré a que agarre y nada más y las pois en esos productos me dio un total para las pois se ocuérdense aquí está mi matemática bien tenía un cupón de 4 en 12 en pois y dos cupones de 3 dólares me quedo por 1 98 me regresaron 2 dólares me quedaron totalmente gratis el garnier di un cupón de 6 en 25 y di dos cupones de 5 dólares para el garnier de la cajita y uno de 2 dólares me tocó pagar 9 98 me regresaron 5 al final la compra me quedó por 4 98 no fue muy buena opción pero calificó para el club de la belleza también la crema de le gustaría fueron 20 78 por las dos yo tenía un cupón de 4 en 20 en loción di dos cupones printables de 350 me tocó apagar 9 78 me regresaron 10 dólares lo que hizo esa compra totalmente gratis al final del día esa compra me quedó totalmente gratis ya que yo pague les voy a enseñar aquí el recibo vean 27 dólares yo pague me regresaron 10 por las eucerín 5 por el garnier y 2 por las pois fueron 17 158 calificó para el club de la belleza me van a regresar 3 me queda por 14 también metí mi recibo al fets reward y el fets reward me regresó 4 dólares en bono por los poes 4000 puntos cuchillo cuchillo y sí creo que sí ahí se los tengo al final entre todo lo que me regresaron me tocó pagar 3 dólares a 33 centavos cada productito que no está mal después compré el jabón aquí porque tenía esos cupones del jabón by to the one free y luego tenía dos en ocho en detergente de esa misma marca roll es 5 dólares me tocó pagar 6 40 por las tres botellas pero ya no más ven una y porque yo todos les regalé a todos los regalé a mi madre adoptiva después la otra oferta que hice también fue unos rastrillos les estoy enseñando los los cupones que yo utilicé no no porque ustedes no sepan la compra ustedes ya las hicieron yo porque no tengo carro y tengo que aprovechar cuando puedo ir ahí compré un los refeos por 17.99 un rastrillo por 11 49 y la cremita esa para afeitar 249 role en esta transacción 8 dólares me tocó apagar 258 lo que hizo la compra por 10 58 me regresaron 10 dólares la compra me quedó por 58 centavos los tres productos de 30 dólares a 58 centavos pues me quedó super super bailas las pocas pérdidas que fui las voy recuperando las ganancias de las otras ahí están los cupones que yo vive 6 en 30 5 en menos hidro 4 en chicos hidro dos cupones manufactureros de 4 dólares y tan tan ahí me quedó eso gratis después la otra oferta que también hice fue para compré agua y compré agua y compré esto que está acá de este lado ahí me compré cuatro paquetes de agua compré las plaites las poys y el ovi acuerda que esa fuerza está acá hasta 12 y te dan un ICD de 3 dólares y esta compra uno lleva una mitad de precio eso ahí me lo aproveché también agarre ese paquetito de trapitos para limpiar me agarre también los coverglow el maybelline y arreglo aquí están los paquetes de agua no tenía ni gota de agua aquí están las fibras ahí yo rolé de mi paquet 24 dólares en extravacs me tocó a pagar 328 haciendo mi compra por 27 con 28 pero aquí están miren del agua fueron 11 96 tenía un cupón de unos 50 que se aplicó yo no sabía que tenía ese cupón ahí está lo de las poises 599 el pleites 4 49 49 perdón el lobby 450 porque esa mitad de precio el liner por 149 me dio 21 dólares 47 di un cupón de tres dólares en tres pat dos dólares para el poise tres dólares para el pleites de la máquina roja cuatro dólares para lo vi dos dólares para el pleites y un cupón manufacturero para las poise después de todos los cupones me tocó apagar 4 49 pero me regresaron tres por los pleites y dos por las poise lo que lo hizo totalmente gratis entre los cosméticos del cover girl maybelline y todos esos productos que ustedes ven ahí esos seis productos me dio un total de 40 dólares con 24 centavos ocupe el cupón de 5 en 25 en cosméticos vendí a un cupón del cover girl de 4 dólares uno de 4 dólares aquí están bien y uno de tres para el maybelline todos esos son cupones de la máquina roja también se me descontó el free cup del beauty pero se me redujo a tres veinticinueve y no se fiquen mis uñas porque ando en el ahí afuera ahí está todo los cupones que se me aplicaron son mi compra me quedó por 27 dólares pero de esos 27 dólares me regresaron 16 dólares en los cosméticos y 5 dólares por las toallas o fueron 21 dólares la compra me vino quedando por 6 dólares pero me van a regresar 3 dólares del club de la belleza lo que hizo la compra por 3 dólares prácticamente por la pura agua que yo compré que fueron casi 10 dólares en agua me quedaron a 20 centavos cada producto me falta meter este recibo en la cuenta de mi hija para las poes a ver si le dan puntos y bueno esas son mis compritas que le estoy compartiendo también ahí compré los cereales compré el jabón esa no fue muy buena compra porque en ese que llegó otra cajera y ahí se hizo un dismay por no decirles un desmadre ahí está mire compré dos cajitas de cereal que ya no están las cajas ahí porque las corte porque traen cupones atrás compré los dos jaboncitos del gris spring los dos rastrillos la cremita de afeitar esa grande y ese jaboncito de cera ahí están los cupones que se me aplicaron aquí perdí cupones que vi y no se me aplicaron no me di cuenta porque yo no más agarro meta la bolsa aquí yo role en esta transacción 6 16 y 21 dólares y para de 4 3 fueron 24 dólares y solamente me regresaron en esta transacción 10 dólares por los rastrillos y 2 dólares por el iris spring para esta compra me quedó por 12 dólares porque perdí un cupón de 4 dólares del serabi perdí un cupón de 2 dólares en la compra de 6 en body wise o barra soy perdí 6 dólares sino la compra me hubiese quedado por 6 dólares pero eso lo arreglo con mi cajera también otra compra que les quería yo compartir no sé si ustedes se han dado cuenta online las ofertas que hay online online el iris sprint se está aplicando un cupón de 4 dólares te hacen un descuento de 4 dólares chequeenlo si tienen el perpas y pueden hacer órdenes online yo hice dos órdenes online todavía no me llegan aparte me regresan están regalando este gen sanitario gratis cuando haces una orden no sé cómo funciona cuál sea la oferta en sí pero yo ordené a los productos de las máscaras en mi cuenta porque se me iban a vencer esos cupones la semana pasada los imprimí y ya se me vencienso el domingo en la noche yo me puse dije voy a ver porque yo no voy a poder ir a la tienda el lunes y hice una orden online el domingo en la noche me compré hice la orden de los maybelline que por cierto no me llegaron ahorita los maybelline vean ahí está el gen sanitario tiene un valor de 4.99 pero no pagué nada por él fue gratis y ahorita me llegaron los dos productos del maybelline yo hice una orden la hice online chequenlo chequenlo porque esta esta orden está buena yo hice también la orden de los iris spring online y del maybelline y del l'oreal y me regalaron este gen sanitario y también el iris spring me descontaron seis dólares en cupones porque no lo sé yo nomás tenía un cupón de dos dólares en dos y me descontaron seis dólares cuando me llegue la orden se los voy a se los voy a enseñar yo creo que llega hoy pero es ayer nada más me llegaron los dos maybelline y el gen sanitario que fue totalmente gratis y pues ahora sí los dejo porque mi hijo tiene examen y hay que llevarlo a la escuela cuídense mucho más en sus cupones de la mejor manera que ustedes les saquen provecho sumen multipliquen dividan rompanse la cabeza un poquito que ser cuponera no es nada fácil pero tampoco imposible ok bye bye